El FMLN no pacta ni negocia con criminales, y se lo puedo decir porque yo fui vicepresidente por cinco años. Así reaccionó Oscar Ortiz, secretario general del FMLN, a las acusaciones por parte del testigo criteriado de la Fiscalía en el caso Cuscatlán, donde están siendo procesados 426 bandilleros de la pandilla MS-13, y que declaró que el FMLN, a cambio de respaldo en las elecciones de 2014, ofreció 100 millones de dólares para que pudieran invertir en diferentes rubros y así dejar la extorsión. Y quiero desmentir categóricamente que nuestro partido, ayer, hoy y mañana, haya o esté de alguna manera pactando o negociando con criminales. Para Jorge Chafik, este tipo de declaraciones le recuerda a la anterior gestión del fiscal Douglas Meliández, y que el criteriado es un elemento en las investigaciones, no es la prueba contundente. Durante el juicio, el testigo identificado como Noé, también aseguró que el FMLN hizo seis entregas, que van desde los 7 mil hasta los 35 mil dólares, en agradecimiento a las pandillas, por el triunfo en las presidenciales de 2014. La prueba contundente es la que tiene la obligación la Fiscalía de presentarla, bien respaldada, bien explicada, para que sea tomada en cuenta por el juez. Que un criteriado al estilo de Douglas Meliández carece de toda validez. Nidia Díaz dice que ya pusieron una denuncia en la Fiscalía, para cuando los quieran incriminar en este tipo de acusaciones sin fundamentos. Entre los señalados, en esas reuniones se encuentran Aristides Valencia y Benito Lara. Nosotros estamos ya, y tiene una denuncia el mismo presidente, Benito Bukele, cuando nos quieren indilgar casos, situaciones, sin tener absolutamente ninguna prueba, ¿verdad? Nosotros ya fuimos a la Fiscalía, a ocho días de haber iniciado su gobierno, precisamente en dirección de que no estamos en ningún momento de acuerdo, ni vamos a permitir que se nos vincule a situaciones. Un delincuente, con tal de salvar su responsabilidad en hechos delincuenciales, puede decir lo que quiera, ¿verdad? De tal forma que es una trama que está empleando principalmente para nuestro partido. El FMLN ahora deja en las manos de la Fiscalía este juicio, que se está llevando en los juzgados de San Salvador. Eric Alfaro, Noticiero Hechos.